¡Ay, Lolita, qué buena es tu suerte, no cabe duda! Hay días que yo quisiera que fueran noches de soledad y acompañada de mi tristeza al pensamiento dejar volar Hay días que más valiera estar dormida y no despertar para olvidarme de aquella hora que un día de tantos te fui a encontrar Te conocí en mala hora En la hora de empezar a morir Y hoy maldigo y con toda el alma Aquella hora, aquella hora en que te encontré Hay días que yo quisiera que fueran noches de soledad Y acompañado de mi tristeza Al pensamiento dejar volar Te conocí en mala hora En mala hora ¡Ay, me enamoré! Y hoy maldigo y con toda el alma Aquella hora, aquella hora en que te encontré Hay días que yo quisiera Que fueran noches de soledad Que fueran noches de soledad Y acompañado de mi tristeza Al pensamiento dejar volar Hay días que yo quisiera Hay días que más valiera Estar dormido y no despertar Para olvidarme de aquella hora Que un día de tantos te fui a encontrar Te conocí en mala hora En mala hora Me enamoré Y hoy maldigo y con toda el alma Aquella hora, aquella hora en que te encontré Te conocí en mala hora En mala hora En mala hora Te conocí Te conocí Te conocí en mala hora